No Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de las gentes como yo Eremos juntos No se ha parado ni un momento Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada verte a ti El mundo Llorando ahora yo te busco La noche muere y llega el día Y ese día Era Esta noche amor, yo no he pensado solo en ti Después la vida me enseñó que no era así Que en torno a ti No gira el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de las gentes como yo El mundo no se ha parado ni un momento Que en el silencio yo me pierdo Y no soy nada verte a ti El mundo El mundo no se ha parado ni un momento